¡Suscríbete! Como dije la semana pasada Ya están ahora en LATAM Y nos ha tocado misiones con Dioses Indus Tenemos un aracne también en el equipo Y por fin hoy vais a ver la nueva justa también Que todavía no estaba en LATAM Y ahora ya está Que vais a ver que guapa que está Con aquí las casitas y todo rollo japonés Está muy chula La nueva justa La verdad es que a mi me mola un huevo estéticamente Y vais a ver que ya tenemos aquí las reliquias Las reliquias aquí que las han resumido en estas Y las han acortado Yo voy a coger esta ahora de momento Y luego a nivel 12 podemos coger otra Así que vamos a darle caña Vamos primero al campamento de maná Como veis ahora en el mapa Van a haber dos campamentos de maná Va a haber un campamento de daño Y va a haber un bicharraco De esos que nos da Un bosteo Ah vale, es como el El gigante ese en magma Sí, hay un gigantón ahí Ah, vale Pero qué lástima que quitaron el buffo de velocidad de ataque Sí Quitaron Vale, vamos para allá Rápidamente, rápidamente Vamos a pensar Si podíamos intentar ir al de daño Vale, vale, vamos Vale, no está, no está Todavía no está Sale más adelante Ya lo cogieron Ah, vale, vale Sí, sí, sí Lo ha cogido Lo ha cogido Ojito por la espalda Porque nos hacen la envolvente Y como que en la cocción A ver Necesito billuyo Y machaca también Necesitas cargas Acaba de haber pelea de cargas Sí Mal asunto Mal asunto A ver Se lleva un machaca Soy un aliencito de fuego Uy, ¿dónde está el otro, tío? ¿Eh? No sé, no sé ¿Dónde estará? Ahí va, ahí, ahí Ahí va, ahí Ahí va, ahí Ahí va, ahí Ahí va, ahí Ahí va Aquí hay un campamento Pues tal vez deberíamos de haber ido primero al campamento de daño Ahí a pegarnos, ¿no? Uh-huh Es probable Y posible Eh, cuidadito, chaval ¿Qué viene, qué viene? Ojito, ojito, ojito Cuidado, machaca Que te están haciendo el foquillos a ti Vale, cagada, cagada, cagada Vamos, machaca Me escapo, me escapo, no No me escapo Igual no me escapo Tiene Houji No, no Me va a matar con el viento, tío No me lo creo Uf No, no, no No me mata, no me mata Vale, me voy a matar Escápate, escápate No, no La aracne, ¿qué está haciendo? La aracne, ¿qué está haciendo? Dios mío Vale, ya tengo el objeto para las cargas Vamos a ver si espabilo y cojo cargas rápido ¡Vamos! Bien, River Bien, señor Suicetho No, no, no Pero la aracne, ¿qué? Dios mío No pasa nada, no pasa nada Vale, voy ¿Quieres que vaya por detrás? Eh... Vale, vale Para coger acá al señor este Le damos caña, ¿eh? Le damos caña Sí Sí, pero cuidado que no tengo mucho mana que, digamos O sea, no tengo para ser básico ¡Uh! Se escapa, se escapa, se escapa No pasa nada Vale, se escapa No he conseguido... ¡Eh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Uf! A tope, chaval A tope Oito lo que estoy esperando A que venga el aracne Y me releve acá Porque estoy es... Hasta los huevillos Huevillos Vale, ya tengo la ulti, tío Está yendo el aracne ya ¿Qué hace? ¡Está parada! ¿Por qué está parada? ¡Muévete, maldita aracne! ¡Chaka, chaval! ¡No puede ser posible! ¡Muévete, por Dios! ¡Spameale, machaca! ¡Spameale! ¡No se mueve, tío! ¡No se mueve! Se ha quedado a cegar, ¿eh? Tiene toda la pinta ¡Muévete! ¡Oh, la llama para comer! ¡Eh! ¡Ven a comer! Pues espero que no, macho ¡Vaya tela! ¡Ya voy, mamá! ¡Ya voy a comer! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Cogido! ¡No, eh! Falta... Falta uno ¡Ah, falta el chico! ¡En serio! ¿Qué leches hace la araña? ¡Por favor! ¡La araña! ¡No, vete, aracne! ¡Me cago en la leche! ¡Que te parió! ¡Esta siempre nos toca como cosa rara en la época! ¡La leche me mata, chaval! Vale, te tengo que dejar solo, ¿eh? Vale, vale Yo me defiendo acá de los locos ¡Pues nada, señores! Tenemos ahí un maldito AFK No se mueve, no se mueve este maldito ¡Cago en la leche, tío! ¿Tú crees que si los paro los reviento con ulti? Sí, sí, sí Los reviento, los reviento Voy a intentar ir por detrás No, no, no Los presiones porque si se van No, no, ya fueron Ya fueron Uy, ojito ¿Qué? Los minions me están tocando las narices De una forma impresionante, machaco Ojito, ojito Ojo Dale, dale Dale, dale Se acaba a escapar Yo no me le meto, machaca ¡No me lo creo, tío! ¡Vamos! Menos mal Digo, no me lo creo que se escapa Vámonos, vámonos a base Vámonos a base Que los minions se peleen ahí Y venimos recuperados Yo puedo, yo puedo presionar aquí un poquito Vale, vale Vale, ya vienen los dos Ahora sí Ahora sí escapo de este machaco En serio, tío La araña no se va a mover La maldita araña Me cago en Pero vamos que podemos machaca Aguanto yo aquí, eh Aguanto yo No, 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 vale, vale Vete a base, vete a base Tengo la ulti ya, además Ah, vale, vale ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Vamos, machacator! ¡Machacator! ¿Dónde vas? He flipado ¿Dónde vas? He flipado con la ulti todo, chaval Cuidado que vienen, eh Que vienen Tío Me ha metido la marca Madre mía Ese lo puedo reventar Si los turneros Reviento, eh Con la ulti Vale Como quiero, machaca Es con cuidado, eh Se acojonan, eh Son tres contra dos Y se acojonan Tío, yo flipo Se pensarán que está por ahí La araña Intentando buscarlo ¿No? ¡Uepa! Vale, me tengo que ir Me tengo que ir, eh A base Bueno, no Si llego Si llego ¡Uy! Este lo cojo Que buena Dale, dale Dale a ese Dale a ese Dale a ese Lo cojo Vale Y el culcán Está por acá ¡No, no! Que pillo, pillo, pillo Bueno, bueno Caso del ulti Menos mal Caso del ulti El señor Lo cojo Bueno, al menos Hemos matado a uno Algo salvo Si, si La araña La araña se va a base Ahora Se ha desconectado Ahora A buenas horas Madre mía Después de tres años La araña se desconecta Señores Madre mía Venga Vale, salgo ya, eh Vale, vale Si aguanta Me hago el campamento De mana Vale, vale Voy a base Voy a base Porque no tengo mana Y así no puedo Estar presionando A tope Vale Vale, vale Ojito, ojito Que se nos viene Ojo Si, si, si Ya nos viene El loco En este ¡Uuuh! Flipao Vale, vale Ahora si puedo Estar presionando Un poquito más Vale Voy a terminar El campamento ¿Vale? Vale, vale Esto está Muy complicado, eh Está pero que Muy complicado Vamos Muere, tortuga Muérete ya Por Dios Campamento de daño Machaca Vale Voy a base Y vuelvo ¿Vale? Vale, vale Yo subo el ulti Y me devuelvo Como un buen Vale, estoy viniendo Ya, eh Vale, vale Acá vamos a presionarlos Poco a poco Y así nos los podemos Crujir a todos Vale Pesadito Que pesadito No, pero que pesado Madre mía Mira lo que me quita ya, eh Con la mierda del viento Vamos Ojito, machaca Que viene por detrás El Houji Yo muero Pero Al menos Al menos nada Le he hecho algo de daño A los iris Pero no es suficiente Venga, flipao Pero mira lo que queda Machaca Pero mira No, no me lo creo Tío Igual Le he gastado el ulti Al Houji Porque O sea Si lo dejo Que no se Pide Hacemos un buen Aprovecha 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 para presionar A ver si consigues Tirar un poco la torre Va, va, va Yo estoy yendo Venga, pero Putos míos Si quieres El campamento Campamento Si quieres Vamos al campamento Corriendo Aunque bueno Estará viniendo Houji ya, eh Yo voy, yo voy Al campamento Vale, ahí no hay nada Machaca Ah, vale, vale Cago la leche Están ahí ya, eh Un poquito Que pesadito el Houji, tío Siempre Focuseando Macho Ya viene el pesado De turno Ya viene Cuidado, eh Uy, ojito Vamos Está bueno No malgastes Machaca No malgastes Qué pesados Los tornadillos Del señor Ku Klux Klan Cuidado, eh Que se flipan No, ese falla Hasta la risa Ya ni te cuento Vamos Pero es que Te ha puesto la marca A ti, eh Cuidado, eh Vale ¿Dónde he metido el uno, tío? Lo he metido sin querer Digo ¿Qué pasa que no puedo meter el uno? Y es porque lo acabo de meter sin querer En un lateral, tío Al lado Al contrario Vamos Que esto lo limpio En 0, y eso Que somos todos Sí, sí Cuidado, eh Cuidado porque ellos La baza que tienen Es el desgaste Ojo Ha vuelto la araña No te lo pierdan A buenas horas Manga verdes A buenas horas Manga verdes Que estamos jugando perfecto Policia Si jugamos defensivo Los ¿Pero seguimos a jumbi o qué, tío? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Se ha metido por aquí Por la jungla Sí, creo que se ha devuelto a base O no sé Se está esperando para Para hacernos la 13-14 Pero vamos Se van, se van, se van ¿Están yendo al boss? Creo que están yendo al boss, eh Sí, sí, sí Están ahí en el boss Corre, corre, corre Lo tengo, lo tengo ¡Vamos! A ver, machaca Cuidado que tienes el Osiris aquí Con la ulti, eh Lidándola ¡Wow, wow, wow! ¡Mestroza! ¡No me he hecho! ¡Vamos, lo tenemos! ¡Vamos, lo tenemos! ¡Vamos, lo tenemos! Bien, bien, bien ¡Te lo robé! Qué grande, qué grande Madre mía A mí me ha matado el Me ha matado Osiris, tío A ver, está a nivel 5 ¿Dónde va, eh? Encima se ha quedado el bufo ¿El bufo no es para todos? Ah, vale Para todos Para todos Es para todos Pero malo ¿Qué? Presiona, presiona Ahí Ah, vale, vale Vete, vete Si quieres Vamos, vamos Vamos, que presiono Dale, que viene la torre ¡Mira, mira los Osiris! Se ha quedado emparrado No, no sé si no le pego Porque ya sabes Que la torre me empieza a pegar Como un loco ¡Vamos, que está acá! ¡Mira, mira! Lo ha matado, eh La araña No te lo pierdas Que lo ha matado la araña ¿Qué hará que devuelve? ¿No te metiste? Una torrecita Bien, madre mía Esto es espectacular, eh Si, estamos haciendo el destrozo Hemos aguantado ahí Como unos machotes Hay bufo Hay bufo de daño, creo A ver Si, hay bufo de daño, eh Vale, vale Yo voy a estar haciendo los minions Para que no nos acorralen la línea Y ya te acompaño, machaca Vale, te lo dejo Te lo dejo a ti Cógelo Está ahí el bufo de daño Ya con esto voy a hacer un destrozo Que flipas, chaval Vale, o sea Que al minuto 10 sale Sale el jefazo, ¿no? Eh, campo de maná Se lo están haciendo Se lo han hecho Se lo ha hecho Kukulkan Ah, tranquilo No me ha dado tiempo Viene por detrás Viene por detrás Kukulkan Me persigue Me persigue Kukulkan Ya no, ya no, ya no Vamos a por el Seosiris Flipado Se ha ido a tope Vamos, cojo mis flechitas Uepa Vamos, vamos, vamos Ojo, ojo, ulti Uff Digo, ¿Dónde estás, tío? Vamos Me ha matado Pero bueno Me alcancé a llevar al Kukulkan No, no, la lío, la lío Atrás, atrás, atrás Me voy a base No me la juego Vamos Brumba Esa te la llevas en la cara, hombre Me voy a base Me toca volver a base Dios mío, yo quemo maná Como si fuera un puto mago En serio Dios, a cada rato Me toca ir a El campamento Vale, ya tengo para la segunda Tiempo coger Ojito, que se van a ir por la torre Por la torre Con los colchón Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Si, yo Que ya sé Que estoy dejando La cosa sin reliquia O sea, que pesado En serio Muy pesado, eh Si, demasiado Se ha ido uno a la izquierda, eh Si, vale, vale Está aquí, está aquí, Javi Joder Vamos, flipado El miedo, el miedo Es el chico este Pero bueno Están los tres ahí Cuidado Uno de estos Y me tomo uno de estos Vale a tela Vamos, vamos Que la lío parda Yo muero Pero la lío parda Bien Han caído dos Han caído dos La araña La araña está en base Otra vez, eh Haciendo el mongoro No te lo pierdas Me ha matado La leche, tío Vamos a perder la torre Por culpa de la araña Otra vez, tío Por favor Ahora se mueve Madre mía Madre mía Ese tío tiene que tener Un lag de la leche O algo No se podrá ni mover Porque no es normal Vamos, ara Nivel 6, tío Es que va a morir No puede ir a por el hobby, tío Lo va a reventar Lo va a reventar Pero bien, ¿ves? No puede, no puede Pero tiratele, hombre Vamos, vamos Ha reventado la torre, ¿no? Vamos a la leche Voy a hacer el campamento de mana Creo que ya está el boss otra vez, eh Creo que ya está el boss otra vez, tío Vale, vale Ve directo Ve directo hacia el boss Yo me quedo aquí en línea, ¿vale? Ojito, ojito Que están ahí Están los iris y todo Si quieres me voy ya, ya por él Vamos, vamos Yo te digo Vale, vale Se van para allá, se van para allá Vale, voy para allá Limpio y voy Cuidado, eh Que tienes ahí los iris Vamos, vamos, vamos Flipao A tope, chaval Vamos, vamos Que ellos se van a tratar de hacer esto Vamos, vamos Que se lo robamos Vamos No está, no está Si está, si está, si está Si está, eh Le damos, eh Le damos caña si quieres Vale, espera Voy, voy, voy Voy a ayudarte Uy Vamos Que se cae Cae, lo ralentizo Vamos Madre mía Vamos Vamos a por el boss Vamos a por el boss Vamos Rápido, rápido, rápido Ojito Que están los iris Claro, sí Que bien, chaval Vamos Machaca, machaca Vamos Bueno, bueno, bueno Que a mí me destroza Me destroza el cerebro, tío Espera, que le tiro aquí de ulti todo, eh Al bicho Vale, me voy a base, eh Me tengo que ir a base Vale, vale Yo voy a ir por el buffo rojo Porque necesito recuperar bastante salud Y eso es lo que puedo hacer Machaca Machaca Esto está siendo Una partida larga Pero está siendo espectacular, eh Ah, o sea Estas son de las que Uno disfruta Pero si la otra persona Estuviera FK Como un aracne Sí, sí Pero bueno Estamos jugando muy bien Estamos jugando muy bien, gente A ver si conseguimos Una victoria aquí Sería espectacular No, está claro Porque está muy reñido el tema Sí, o sea Si fallamos Vamos a ver Vamos a ver Ojito con el ulti, eh Cuidado Vale, vale Tengo ulti Con la espalda Y nos hace cucú Uy, mira, mira Uy, el Chaval Espera, espera, espera Que se lleva una ulti Umba Uy Si le llevo a tirar la otra Lo mato Viene detrás Kukulkan Kukulkan, Kukulkan Te la vas a tragar Kukulkan Madre mía No echa falta Ni que le ataque yo ¿Sabes? Yo con mis flechitas Sí, ahora sí Puedo romper a ese A ese señor Vamos a reventar ese Fenix Ya, hombre Cuidado Venga Venga, pesado No, pues que muy hombre Que no sé Que te creías El macho alfa Uy, uy, uy Vamos Lo tengo Fenix, 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 fenix Fenix, fenix Fenix, fenix, fenix Este tío le damos caña, eh Bien, bien, bien Madre mía A tope Esto ya está, eh Hay que terminar ya Hay que terminar ya Va, va, va Vamos, vamos Antes de que salga Kukulkan Ya sale, ya sale Pero cuidado, eh Cuidado con Kukulkan Pero no te preocupes Que no pasa nada Uy, que me pega Vamos Vamos, pesado Bien, bien, bien Yo le tiro ulti de todo, eh Vamos Ahí está el chaval Espectacular, señores Nueva partidita Aquí siguiendo dos contra tres Porque la araña Madre mía Solo ha estado dos o tres ratitos La maldita Y hemos aguantado ahí De manera espectacular En las torres, eh Y le hemos dado la vuelta Madre mía, madre mía Esto es un desparramen, señores Así que nada, gente Se hubo hecho un placer Como siempre Jugar contigo Tenéis su canal en la descripción Para que os paséis Que sube cosas muy interesantes Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima Saludos